Yo, mira Esta pula como bala Solo te llega a la casa Y te le beso en la cara Estas cartas no son vanas Se despiden de sus panas Esta vida aquí no sana Y en la calle está la lana Llega a su barrio Le saluda Viviana a su hermana Siempre en la esquina Nos lleva Una vida sana La pasta va a ser Se está matando Como insecto etana La vieja está enferma Y postrada En su cama El barrio está cambiando Amigos pero con las ganas Aquí mis manoletes Se cosechan puras ganas Ganando un poco merca Y fumando marihuana Tan pide hasta el acecho Y la gente está malvada Llega a su casa Golpega fuertemente Ahora tu esposa Lloran como unos tementes La niña llora Papi me salieron dientes ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué tuviste ausente? Lo siento mi vida No lo quiero pensar No quiero acortarme Yo quiero felicidad Las cosas que hice Yo las tuve que pagar Ahora estamos aquí Olvidar y trabajar Las cosas que hice Sin ti fue difícil La hija creciendo Y yo en una crisis Las horas pasando Mis hijas sin ti Perdona mi amor Por las cosas que hice Después de lo que dijo Él se fue a buscar la chamba Un poco de dinero Pa' poder traer la calma La gente le cierra No le quieren darle chamba Se acuerdan del pasado Dice que el hombre no cambia Está manchado Un delincuente va al Estado Todos sus papeles Están rechazados La gente en mala Lo dejan bien picado El delincuente se encuentra obligado Llega a su casa Pregunta por qué Las horas están pasando Y nadie quiere resolver La niña abre la puerta Y le dice Paci, entre Papi, yo me regalo Como todo niño Quiere su regalo Como toda niña Quiere su regalo Como todo niño Quiere su regalo Papi, son las doce Papi, mi regalo Como todo niño Quiere su regalo Como toda niña Quiere su regalo Como todo niño Quiere su regalo Papi, son las doce Papi, mi regalo Los primas grano, las gallinas comen El reloj sigue marcando, aquí no llega Para darte un abrigo No van a sacarte el trigo Para darte lo que falte y aunque se saquen el tiro Por eso digo No me mires como antiguo Yo sigo mostrando esto con mi letra de Escucha hermano, pariseo Y enemigo, mucho fin que en el amor Hipocresía para ver lo que No cambio el tema, volví para la misma historia Mano está psicoseado En su vida no hay victoria La niña llora cosas que se hacen no Porque el viejo Santa Claus Se roba toda la gloria Para los regalos, las mentiras y el juguete La gente está compitiendo Que él trae el mejor paquete Que te respeten, que te pongan lo que Llegó el tío de Miami, él tiene como el billete Relón maldito Siempre para parte El payaso, la vitrina, pa' mi hija necesito No es bonito todo lo que yo traje Rompe el espejo de vitrina Arranca suspiro y un grito Quiere su regalo Como toda niña quiere su regalo Como todo niño quiere su regalo Papi son las doce, papi mi regalo Oye, esto es una realidad que está pasando en cada hogar Una realidad que pasa Cuántos niños tienen que ir a ver a su padre a la cárcel Pasan la Navidad en la cárcel con su papá Oye, uno tiene que dar la gracia al señor Porque en otros países Pasan necesidades que aquí en Chile no se pasan Yo Dice así Tiene más volumen Dice Yo, mira Ok Ya toma tu break Si estás afligido no te comes un spray Yo A Jenny Way Ya me llegó un mail No vives en paz pero vives como rey No te busca la ley Y tú no eres sensei Llega la policía y tu vida va a temer Oye, ponele play Recibe los conseils Cuando yo me invito vengo abierto como tren Así que el tiempo, la vida, la gata, esa gota Tú buscas dinero pero tu vida está rota ¿De qué te vale si tú duermes con la boca? ¿De qué te vale si te llenas tu copa? Tienes de todo y has viajado para Europa Relojes de carteles, de nonchini, para la coca Hay muchos amigos que no tienen ni pa sopa No tienen zapatillas, viven con la misma ropa El gafigante solo piensa en la bonita Camisa de toni, alaja de toni Estos avaros solamente quieren money No miran cuedas, solamente la bonita Y la familia va creciendo Todo lo que tienes se convierte en brasa Matiza a tu familia, porta muertelo Enlaza Y te rompe la cadena que a tu vida Abraza Ya no tienes chavo, ya no tienes guita Viene sataná y con deleite el tecita Con la ropita, la cadenita Ver lindo toco y su nenita Venciendo bolsa, te crees reya Contar papelas, escudele ya Te vas pa'l feya, no eres reina Busca niñita, por el inmediato Así que pronto, pronto andas vestido de necrole Eso no perdona, vienes con carbone Te queman los colchones, te comen los leones Eres una presa, para las poblaciones 27 de febrero Me encontraba ya en los andes Terremoto y tsunami de intrusiones Que son grandes La carne es cobarde Pero tiro pa' delante Mira un compañero Mano, tira pa' delante El temor saco de la vaca Caía mi gigante Cambiaba mi semplante Por favor, cuida a sus hijos Yo, cuida a mi padre Si algo le pasaba a mi vida Será un desastre en este mundo Que yo ande De muchas dificultades Llegamos a Concepción De Caguano y San Vicente Salen en televisión Saqueo en la calle Esa forma de intercontrol La justicia en el momento No cumplía su misión Muchos que murieron Dale, tan constitución Tomaba a mi hija Cristo tiene compasión Y el pecado de la gente Acardiaba maldición Fue en ese momento Que doblé mi corazón Dale Hola, me presento Soy el Chico Armilla Oro que no brilla Mi letra lo pilla No es con cuchilla No es con pistola Sigo a Jesucristo Cabe sin un cacola Yo no soy Miguelito Pero le pongo bonito De la calle vengo música Pa' mi rabito Sigo con mi música Exaltando a Cristo Suenan los parlantes Hablo claritito Me levanto en la mañana Viendo todo lo que pasa Hay mucho racismo Muchos críticos En tu casa Prendo la tele Oye, esto es lo que pasa La delincuencia va matando Tu alarma Un aplauso Y el riposo Sin un aplauso Heria Un aplauso Al zumal